¿Va a aparecer en pantalla? No, no me digas que no, te puedo creer. Así es, así es. Ahí está Leo Castillo. El mismo... Creelo toca, creelo polo. Fíjate que, tú lo decías, más de un año y medio vino Serna Chomín, vino la municipalidad, vino el Servio y este agujero está más grande y no hay solución. Nos llamaron nuevamente la familia Contreras de acá de la comuna, el bosque, y nos dijo no damos más. Las lluvias se vienen más fuertes y esto finalmente va a ser más grande. Ahora, este orificio tiene mucha más densidad y tiene mucho más diámetro. ¿Sabe lo que está pasando acá? Que realmente la situación es muy, pero muy compleja. A la vuelta de comerciales vamos a mostrar otra vez un reportaje. Esta es la quinta vez que hemos venido. Un año y medio y no hay solución. Y esto realmente es peligroso. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con eso. Usted sin duda reconoce, porque es un socavón en la comuna del bosque, dentro de una casa que simplemente no ha sido reparado pese a que ha sido visitado cinco veces por nosotros y también ha sido visitado por las autoridades. Leo Castillo, estamos nuevamente contigo. Y sabes, Polo, realmente es indignante y esto no tiene mucho nombre. Tiene que ver con algo que le llaman burocracia con mayúscula, porque finalmente la última vez que nosotros hicimos el reporte teníamos información de estudios por parte del Cernia Gemini, también del municipio. Vino un ingeniero de obra, también estaba el Servio y finalmente se solicitó destinar recursos que tienen que ver con el DS-49, densificación predial. Estamos hablando de una asignación directa, pero la vecina nos llamó Patricia y Leonel y me dicen, Leo, ven por favor a ver esto nuevamente, porque nos da la sensación de acá que nos están tomando el pelo, porque ya perdimos el contacto y esto cada vez va creciendo más. La última oportunidad, y pasamos a conversar con ellos, nosotros no podíamos ingresar a esta cocina que finalmente está en el aire, ahora no se puede ingresar al baño, porque esto está creciendo. Estamos hablando de un diámetro de 3x3 de este agujero. Otra cosa, esta familia hizo esta especie de techo, de pared, finalmente para que la lluvia no ingresara y Leonel me está diciendo, aquí tampoco me dejan a mí rellenar, porque finalmente esta plata de lo que es este cubrimiento, podríamos haberlo ocupado para poder rellenar, pero tampoco me dejan. Ustedes me decían que ya no saben qué hacer, pero también sienten que le están tomando el pelo, ¿no? Esa es la verdad, ya no hayamos qué hacer, porque la verdad que teníamos harta expectativa con lo que estaban haciendo, pero aquí quedamos otra vez, ¿votados cómo se dice? Como perro, culpando la palabra. Y como dice Leo, los recursos, y Leo ha venido 5 veces, 5 veces a ver este tema, y aquí estamos igual. Municipalidad, que dice que Sergio ahora tiene que hacer este cargo, pero la verdad que no, estamos súper molestos en este tema. Y la verdad que, y lo otro más importante, que cuando vino la gente de Municipalidad, nos dijeron que teníamos que sacar a mi papá y mamá de acá, porque estaba en riesgo y en la casa se pudiera caer. Se fue a la casa de mi hermana, que está más adelante mi padre con mi madre. Mi padre falleció sin poder venir a vivir otra vez a su casa. Qué terrible. Patricia, tú me decías que no sabes ni llorar, no sabes ni despotricar, da rabia esto. Pero, ¿qué fue la última conversación que usted tuvo con la autoridad pertinente? Bueno, lo último que yo conversé con ellos, bueno, me dejaron este libro, porque hicieron un estudio, todo eso, y yo me siento humillada, o sea, porque ellos me ilusionaron diciéndome que iban a venir en diciembre, más tardar enero, iban a empezar con estos trabajos de relleno, porque eso ya estaba aprobado por el Servio, según ellos. ¿Y qué pasó? De que después yo no supe más de ellos, yo con todo esto, lo de mi papá, mi madre que se enfermaron, que mi madre incómoda allá durmiendo, yo igual me enfermé, yo hasta el día de hoy estoy con licencia, y ellos todavía no aparecen, estuve llamando, mandé un mensaje, y después nunca más respondieron. Aquí el municipio se contactó con Servio, y te dieron una solución, y nosotros estábamos presentes. Si acá hasta vino hasta los fiscalizadores del municipio de Las Grandes, ¿no? Justamente. La última vez que vinieron Servio con las personas de la municipalidad, ellos les dijeron a la municipalidad que la prioridad aquí era rellenar este socavón, y ellos después se fueron con otro tema, de demoler aquí, construir, y nosotros lo que nos interesaba era que nos ayudaran con materiales, por último les dijimos la otra vez, y que la mano de obra acá nosotros podíamos hacer el trabajo, nosotros solamente queríamos los recursos en cuanto a relleno. León, Tonka, y aquí está cediendo el terreno, la última vez que nosotros vinimos fue antes de diciembre, y no estaba así, aquí hay drenaje, está goteando, y realmente es peligroso, o sea, Camilo nos muestra una imagen en vivo al interior, y es bastante complicado. En algún minuto se hizo un presupuesto. No sé qué más decir yo, porque esto para mí, y para todo el panel que nos ha visto Tonka, Polo, hemos venido cinco veces ya. Sí, no, escucha Leo, ¿no? Realmente aquí parece que... Sí, está complicado, Polo, ahora lo escucha atentamente. Ah, ya, oiga, se hizo en algún minuto un presupuesto, se sabe cuánto... Primero, las obras que habría que hacer, y efectivamente cuánto costaría eso. ¿Le dijeron a usted algún presupuesto? Esa vez, bueno, ya ni me acuerdo, pero creo que fueron algo de 25 millones. ¿Para qué necesitamos 25 millones? Nosotros necesitamos que los aportes con menos, si no es aprovecharse tampoco. Pero, como les digo, nada, de nada. Aquí se deberían haber destinado recursos, ¿ah? Nosotros lo dijimos la última vez, y yo lo tengo súper anotado, que tiene que ver con una carta certificada que envió Polo, el municipio, al Servio, y una asignación del DS-49, lo repito, densificación predial, para que las autoridades no nos digan, están mintiendo. No, eso fue a través de una carta certificada, y ahí quedamos. En algún minuto me llamó Patricia y me dijo, Leo, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Polo, es así de simple la situación. Y ellos están angustiados por la lluvia, y es porque realmente, yo vine a comprobar, ingresamos, y esto está, no sé, está cada vez más peligroso, y cada vez más grande este agujero. Polo. Oye, no, la verdad que, bueno, uno también se queda un poco, igual que tú, Leo, sin palabras, ¿no es cierto? Porque, obviamente, que aquí no ha habido solución, pese a los compromisos adquiridos de parte de distintas autoridades. Leo, a ver, te vamos a dejar, hacemos nuevamente el llamado a las autoridades que se habían efectivamente comprometido. Vamos a renovar, entonces, esos contactos, y vamos a insistir en la necesidad urgente de que se le dé solución a esta familia allá en la Comuna del Bosque. Muchas gracias, Leo, muchas gracias también a la familia Contéria por permitirnos entrar a su hogar y ojalá ayudarles, que esté muy bien, Leo.